Estamos en el acceso a lo que va a ser la nueva terminal de ómnibus en la ciudad de Junín, junto a Juan Fiorini, a cargo interinamente del Departamento Ejecutivo Municipal y el ingeniero Franco Castellazzi, del área de obras públicas del municipio. Bueno, observando, ingeniero Castellazzi, los trabajos que se están realizando en este lugar puntualmente tienen que ver con, bueno, las obras de iluminación en lo que es el acceso. Sí, el acceso a la terminal que es una de las partes importantísimas que necesitamos tener listos para que la terminal esté operativa. Era una obra que tuvo una neutralización de unos cuantos meses, que nos preocupaba y el intendente siempre tiene la intención de que la obra termine lo antes posible. Por eso hemos solicitado a Vialidad de Nación la posibilidad de continuar nosotros con la obra y hacer una adaptación de la obra original a la obra que pueda afrontar el municipio en términos de que el acceso tenga la iluminación correcta. Son, en este caso, 30 luminarias, 15 dobles y 15 simples, una obra que cotiza por 22.600.000 pesos que estamos haciendo con personal municipal y trabajando para que la terminal esté operativa y tener pronto operativamente funcionando esto que es tan importante para el gobierno de Junín. Bueno, Juan Fiorini, una importante inversión de la cual se está haciendo cargo el municipio para poder avanzar, como decía el ingeniero Castellazzi, en la puesta en funcionamiento de esta terminal. Sí, hay una decisión política del intendente Pablo Petreca de poder finalizar la terminal de Omnibus y bueno, teníamos dos etapas importantes por concluir, una era la parte del movilamiento interno y otra era el acceso. Se pudo hacer esta obra de acceso en su momento con fondos nacionales pero quedó una parte sin terminal con el cambio de gobierno y lamentablemente, bueno, hoy como no contábamos con esos fondos o esa deuda, digamos, del gobierno nacional se decidió hacerlo con fondos locales que aportamos todos los juninenses y hoy vinimos a recorrer que este avance, digamos, ya tenemos todas las columnas colocadas se está haciendo con el equipo de alumbrado, como indicó Franco, con el equipo de alumbrado público trabajadores municipales y bueno, es una decisión para poder finalizar esta etapa que es muy importante que el acceso tenga iluminación, iluminación LED como corresponde esto obviamente va a garantizar la seguridad del tránsito en toda esta zona y vamos a estar terminando esta etapa del acceso con la rotonda y con el cruce en circunvalación brindando también seguridad a quienes concurren al complejo municipal San Martín que también sabemos que es importante para el deporte y para la educación porque hacen educación física en muchas escuelas, bueno, vamos a estar dotando de seguridad también a este acceso, así que muy contento de poder finalizar esta etapa y mucho más con el esfuerzo y el ahorro que dijo también el ingeniero que generamos para el municipio, pero con el esfuerzo de todos los juninenses poder terminar esta etapa fundamental para que después podamos tener operativa la terminal de ómnibus. Bueno, recalcar esto, ¿no? De que ante la falta del envío de fondos por parte del gobierno nacional, el municipio decide hacerse cargo de esta obra. Sí, a veces hay que tomar este tipo de decisiones y bueno, la verdad que hubo un tiempo prudencial no se llegó a conseguir estos fondos que era una deuda que tenía el gobierno nacional porque en su momento había un compromiso que no se cumplió y la verdad que no podemos dejar esta parte sin terminar y Pablo Petreca decidió hacerlo con fondos locales, municipales como corresponde a una licitación, pero también ahora con la mano de obra del equipo municipal, así que nos terminamos haciendo cargo de algo que no nos correspondía pero que sabemos que va a ser importante después para el crecimiento de juni. Gracias.